Bienvenidos, son miércoles más aquí en mi canal y la verdad es que estoy muy emocionada porque voy a hacer algo que pocas veces hago en el canal o creo que nunca lo he hecho que es un review de algún producto en especial, les he presentado los productos que me gustan y que uso normalmente día a día, pero el día de hoy quiero hacerles un pequeño review de un producto que además yo soy muy fan de Revlon, de estos lipsticks que hace ya varios meses o hasta creo que el año pasado y les presenté estos aquí en el canal y los usé para probarlos, los amé tanto que gracias a mí ya los usa todo el mundo, maquillistas y todo, Lule ya los usa. Entonces la gente de Revlon que son bellísimas personas me hicieron el favor de mandarme esta belleza, ahí está, me hicieron el favor, vean qué preciosidad, está divino y es la nueva colección que bueno, por cierto, a mí me mandaron esta cajita y yo corrí a Walmart que está aquí al lado de mi casa y me compré 370 millones, la verdad es que el precio es súper accesible, cuestan como 150 pesos, ¿eh? Ah bueno, ya me corrigieron, 155, es que como compré muchos y nada más me dieron la cuenta final, pues nada más no le hice a la matemática, pero 155 pesos exactamente cuestan cada uno. Dentro de la nueva colección hay dos tipos de lipsticks, no lipstick, más bien le voy a llamar tinte, tinta, yo le llamo tinte, ¿ok Revlon? No, bueno, es una tinta, ¿por qué tinta? Porque es como un glosecito muy ligerito, la verdad la textura es como aceitito, como humectante, muy suavecito y después de unos minutos los labios como que se van entintando naturalmente, que eso es lo que hace la tinta que tienen estos nuevos lipsticks, están brutales. Y están también estos chaparritos, que estos son los lipsticks mate, que bueno, ahora están de súper moda los lipsticks mate, pero también es una tinta, eso quiere decir que los dos son bastante ligeros, por eso se siente tan rico en la boca, no incomoda, no es algo que o te quieres ya quitar o te estás comiendo o se seca, es muy suave, muy ligero, muy rico, es una tinta, pero entonces hay uno mate y uno brillosito. Y el mate es el que quiero el día de hoy, pues aventurarme, ¿no? Ser una aventada y probarlos en los ojos también, probarlos dos, en la boca y en los ojos. Entonces les voy a hacer un maquillaje con estos tres tonos mate que escogí, que están bellísimos, los voy a usar en los ojos y luego voy a ir probando algunos tonos en los labios para ver cuál queda mejor con este maquillaje. Ahora sí me voy a limpiar la boquita, me voy a agarrar un pad para limpiarme la boca y ahora sí probar a ver qué tono queda con mi maquillaje naranjoso del día de hoy. Los quiero probar todos, la verdad, pero si no, van a estar aquí dos horas y no queremos eso. Voy a probar algunos nada más. Ok, voy a empezar con el naranja del tono 006, el merengue naranja. Ah, bueno. Bueno, este es el primer tono. Me sorprendió muchísimo porque la textura, bueno, ya la había sentido en los ojos, pero en los labios es completamente diferente. Es cremoso, es muy cremoso, seco, es como si fuera textura, como un musecito, exacto, es como un musecito, como polvosito, no sé cómo decirlo, como talquito, humecta, pero no... A ver, vamos a hacer la prueba del beso. No, ¿eh? O sea, no es indeleble, no es indeleble, deja un poquito, pero es como aceitosito, es muy humectoso, no sé cómo llamarlo, está delicioso y la verdad el tono me sorprendió porque uno lo ve así y dice, híjole, va a ser súper naranja. Pero no, la verdad es que no está muy naranja, es un tono que se puede usar perfectamente en un día normal, con cero color en los ojos, un poquito de máscara de pestañas y este tono me parece muy bonito. Ok, el segundo tono que voy a usar es el 004. Este se ve que es un rosa bastante dramático, pero por la experiencia que tuve con el naranja creo que va a ser más sutil de lo que yo pensaba. Este es de mis tonos favoritos definitivamente, este es uno de los tonos que más me gustaron, es bastante natural, también se puede usar perfectamente en un maquillaje de noche, en un maquillaje de día, en un maquillaje totalmente natural y solamente con la boca rosita. Me recuerda como a sensación de bebé, no sé por qué. Es que es un bebecito. Ya encontramos la definición exacta para la sensación de estos lipsticks. Es terciopelo, es arte a terciopelado. Gracias Juno en que me ayudaste justo. Es una sensación a terciopelada. Bueno, el tercero que voy a probar, por el momento el rosa va ganando y este es el tono 014 y es un tipo nude, me encanta que es como un gotero. Bueno, vamos a ver qué tal. Me preocupan los nude, 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 porque si son tan claritos, a ver cómo se va a ver. ¡Ole! Este tono me encanta. Este tono ya le ganó al rosa, definitivamente es mi favorito. Estos tonos están súper de moda, súper, súper, súper. A mí en lo personal no me gusta la boca nude, nude color piel. Ya saben que se te pierden los labios, me parece que no le favorece a mucha gente. Y este tono es intermedio, es entre un nude, pero con colorcito. Entonces se te ve la boca súper natural, es del color de mi boca, literal, pero la resalta, no se ven pintados, no parece que traiga un gloss, ni un bile horrendo, es atalcado, sedoso, terciopeloso. Este lo amé. Este color me da un poco miedo, yo no uso la boca tan oscura. Este es el tono 012. ¡Ah! Pues justamente este es el tono que me puse en los ojos, en esta parte de acá para oscurecer un poquito el ojo. Entonces vamos a ver cómo se ve en la boca. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Se me hace que va a ser como un vino, vino cafezoso. A ver qué tal. ¡Pum! Amé este tono, también este es de mis favoritos. No manches, este es el tono, repito, el 012, el soufflé de chocolate. Está espectacular. Este tono también está súper de moda. Es más dark que ton, es un poquito más arriesgado, pero con un maquillaje, no con estos ojos, con un maquillaje, con un plain así, ojo, ojo, con un poquito de color nudecito, un delineador, y un poquitito la cuenca marcadita con café. Y estos labios la rompen, te mueren. Está espectacular. De verdad está muy, muy, muy bonito. Ok, este es el último que voy a probar de los chaparritos. es el número 002. Pero es una, es tinta. O sea, no, no. ¡Pum! 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 Me encantó este tono, también. ¡Pum! ¡Pum! Bueno, ya me quité todo lo que traía de la primer tinta, de la roja. Ya lo quité todo y ahora sí voy a probar el gloss, el lip oil, solito, sin el mate abajo. A ver qué, qué tal me va. Es el mismo tono, 008. ¡Wow! Me sorprendió una vez más. Pensé que iba a ser puro brillito, pero sí tiene un poquito de tinta. Lo hace muy sutil. Estos sí son, o sea, literal, para todos los días, a cualquier hora. Inclusive, si no te quieres pintar los lábios y solamente ponerte esto para humectar, está delicioso, delicioso, delicioso. Y los tonos me encantaron. A ver, quiero probar uno un poquito más fuerte. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el primer tono y el segundo, que este es el número 006 y es violeta. No, la verdad es que sí estoy muy sorprendida. Me fascinaron, me fascinaron, me fascinaron. Estos para el diario están deliciosos. Yo pensé que no se iba a notar la diferencia entre uno u otro porque básicamente son aceititos, pero sí se nota. Este es más rosita moradito y este sí fue como más rojito. Ahora quiero probar uno más intenso, a ver si notamos una diferencia más grande. Aquí se ve perfecto como es tinta. ¿Ves? Pues me volvió a sorprender. Este tono está divino. Yo creo que solito, así, solito como un gloss, puede ser para cualquier hora del día o noche. Ok, pues el último color que voy a usar es uno super nude. Es el tono número 009, es nude. Y yo lo que más amé fueron los botecitos. Están preciosos. ¡Ay, qué bonito tono! ¿Tono? Ok, lo primero que hice fue agarrar este Revlon Kiss Cloud, que es de la nueva colección y es el lipstick mate. Es el tono 006. Lo segundo, el segundo paso que hice fue agarrar este tono que está, pero, o sea, que dan ganas de comerlo. Es el tono 012 y dice Chocolate Soufflé. O sea, soufflé de chocolate. Qué más delicioso que eso. Y lo puse en la comisura, como las esquinitas de los ojos. Lo difuminé un poquito para que le dé profundidad y esté un poquito más oscuro. El último tono que usé fue el 013 With Hazelnut, que es justamente como un tono un poquito más clarito. Pues lo usé para iluminar un poquito la parte de adentro, donde está el lagrimal hacia adentro y la parte de abajo de las cejas. Realmente le da un toquecito nada más como de luz, pero es muy, 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 muy poquito. Ok, en la parte de abajo del ojo me voy a arriesgar y como estamos en octubre y es Halloween, me voy a poner ese naranja precioso, que es el tono 006. Está de verdad espectacular. Y por último voy a usar mi tono oscuro, que es el 012, en la parte de afuera del ojo para obscurecer esa parte de abajo, que es como la orillita. Nada más porque me encantó el color. También les recomiendo que si van a usar estos lipsticks en el ojo, los sellen con un poquito de sombra del mismo tono del lipstick para que no quede el ojo tan grasosito. La verdad es que me encantaron. Obviamente no se ve tanto porque me he puesto y quitado distintos colores fuertes claros de todos, pero sí les puedo decir que me ha sorprendido que Revlon es una de las marcas comerciales, o sea, que están en el súper, en farmacias, accesibles económicamente, que tienen muy, 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 muy excelente calidad. Esta nueva línea me ganó por completo. Yo ya les había presumido el pasado que amo con todo mi corazón. Todos los tonos son maravillosos, pero creo que esta nueva línea pues es completamente diferente. Es una pinta que te la pones en la boca, se seca y se impregna tu piel y no se mueve. Es completamente mate. Y por otro lado, los glosses que están riquísimos, que es como si te pusieras aceite de coco. No es nada pesado, no es pegajoso, no lo sientes para nada. Es como de verdad 100% humectación, muy poquito color, que eso me gusta mucho porque no siempre quieres pintarte la boca, solamente quieres que se te vea humectada. Y esto está riquísimo. Y los puedes combinar, los tonos, ya sean los mates, mate con gloss o dos mates. En fin, jugar con los tonos. Tienen unos tonos espectaculares. La presentación me pareció preciosa y pues bueno, en uno de estos días que no tenga nada que hacer y que no me esté pruebe y pruebe y pruebe, en mi Instagram les voy a dejar algún, les voy a ir dejando porque de verdad me gustaron mucho, les voy a usar en el show y les voy a ir dejando distintos tonos para que ahora sí vean completamente la diferencia con solamente gloss y luego con uno mate. Pero bueno, la verdad es que me gustó muchísimo, espero que lo hayan disfrutado. Es la primera vez que hago un review así y ¡Frida! Aunque no quieran, les voy a hacer otro. Pero ustedes me dicen de qué. Ah, ¿verdad? No, mentira. Si les gustaron este tipo de videos, por favor háganmelo saber aquí abajo. Siempre leo sus comentarios. Los quiero mucho, disfruto mucho compartir tardes de miércoles con ustedes. Suscríbanse por favor al canal si no lo han hecho. Tengo Instagram, Twitter y Facebook. Soy Murguía Regina en todos. Les mando besitos jugosos de Lipstick Reblin. Los amo. Nos vemos hasta la próxima semana. Miércoles.